Aquí nos han invitado a beneficiar un cerdito para tomar muestras, nada más que los resultados nos habían comunicado que deben de salir mañana y ya cuando salgan nos van a decir el resultado. O sea, no se sabe con claridad si es el... ¿Cómo se llama? ¿Qué emboterón? ¿Qué emboterón? Todavía no se sabe. Hasta ese día pues habían mencionado. La carne que se comercializó sí dio resultados positivos a Ken Boterón, la que se dio como cochinita. Así. Pues ahorita falta confirmar del loto, nos dicen que es un lote de tres cerdos que se compró en la granja, dos no se sacrificaron y del domingo que se clausuró hasta hoy se vinieron ya a sacrificar para tomar las muestras. Así es. ¿Sí? Hoy ya se han visto para tomar muestras de estos y nos dijeron que mañana nos deben dar un resultado. O sea, no él cría a los cerdos, no él los cría. Pues aparentemente, pues, los medios de escucha que no. O sea, los compran a la granja, ¿no? Los compran. ¿Era granja local? O sea, de acá en el municipio. La verdad, hasta el día de ayer no habían dicho. No se sabía de dónde. Hoy, salubridad, iba a platicar con ellos porque, pues, no habían hablado con los dueños. O ya estuvieron los dueños de la mañana porque se dicen que se tendrían más, ¿no? Y ahorita estén ya con ellos y ya me imagino que les habrán dado los dueños de cuantanidad de dónde lo llaman. O sea, usted ya conversó con los coquetarios del local. No. No, 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 no nos ha platicado usted sobre lo que se generó, ¿no? No, varios se limpian, la verdad, el mercado. Creo que, pues, años que se ha manejado así, ¿no? Se limpia el mercado. Yo tengo varios personales. Tengo para cada mercado porque lo contemplamos como el principal, el segundo y el tercero. O sea, nosotros así lo tenemos enumerado en esta administración. Y por cada local tenemos gente limpiando, lavando. Allá se lava, se usa mucho, pues, acido, cloro, todo, PAP. Incluso los señores piden un PAP que sea ahí. Posteriormente se informó que era crembultero. O sea, todo, o sea, como que fue conjunto. Habían dicho que podía ser salmonella. Después se cambió, dieron otro resultado. Pero ahorita me pidieron que siempre era el resultado final. O sea, todavía está bajo reserva. Así es. O sea, no fue cuestión de higiene, no fue cuestión de nada. Cuestión de higiene no fue. Eso sí está descargado. No fue. Solo hay que esperar, pues, el resultado final. Claro. Para que yo también les pueda dar una... Claro, claro. ¿Aproximadamente cuántos abastecedores hay aquí en Seguir? Tenemos como ocho abastecedores en el mercado, ¿no? Pero, pues, hay quienes sí ven en nuestros casos, ¿no? En el caso de Héctor, en el caso también de sus hijas de Lorcahuich. Y hay unos que otros, pues, también esfrían las personas que los matan en estos hogares. Antes de este caso, actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Ya volvió la tranquilidad al pueblo? ¿Cómo va el estado? Pues, pues, yo siento a la gente, pues, un poco tranquila. Sí se habla mucho de lo sucedido, ¿no? Ayer estuvimos visitando, pues, unos hogares a las familias que se vieron, pues, afectadas, ¿no? Que se enfermaron, que se intoxicaron. Pero, pues, sí les quedaba un poco de dolor de cabeza, un poco de intoxicada. Ya hay algunos. Pero, pues, las doctoras recomendaron que tomen mucha agua, que tomen mucho suero, que no tomen coca, no tomen cerveza. Sebo de comida enlatada, son nada de comida enlatados. Y eran muchos despeñados, porque, pues, tenían que esperar que solito, pues, salga despeñado la sustancia, desechando la sustancia. O sea, muchas de las quiniendas. Es una aproximada. Es una aproximada, sí, sí. ¿Quiere decir que el señor, pues, goza de muchas preferencias en su cochinita, no? Sí, vende, vende muy bien. Es muy popular, es muy... Vende muy bien, porque vende dos latas de cochinita. Dos latas de cochinita. ¿Cada domingo o diario? Cada domingo. ¿Solo los domingos vende? Sí, solo los domingos cochinita. Sí, vende diarios, por ejemplo, pues, en el pollo. Pero cochinita solo los domingos. Correcto, y ya sería la vez el de un pastor. Sí, un pastor. ¿Cómo cuántos años tendrá el señor vendiendo en el mercado? No, también. ¿Pero más de 20 años? Más de 20. Más de 20. O sea, que es un veterano comerciante. Recítame su nombre. Y en Instagram, yo creo, presenta Municipales.